La última decisión de Irene Urdangarín que echa por la borda cualquier acercamiento con Leonor. Si antes las dos jóvenes permanecían en mundos aparte, con el último movimiento de la hija de la infanta Cristina, ya no hay punto de retorno. Tienen la misma edad, provienen de la misma familia y hasta comparten ciertos rasgos en común, pero la vida institucional se encargó de separar sus caminos. Irene Urdangarín, la hija de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, es una de las integrantes de este clan que mayor curiosidad causa, y por defecto es comparada con la princesa Leonor, cuando en realidad no hay dos jóvenes tan distintas la una de la otra. Mientras que la princesa Leonor está llamada a reinar en el futuro, Irene Urdangarín intenta vivir una vida tan normal como sus apellidos lo permitan, y esto es un tema con el que debe lidiar a diario. No importa qué tan normalizada sea su rutina, su cabellera rubia la delata y con cada visita a España, recordemos que reside en Ginebra junto a su madre, nos llevamos una impresión al ver sus cambios de niña adolescente y en estos últimos meses, sorprenden los centímetros de estatura que ha ganado. Pero sin duda, un detalle que ha trascendido a la prensa es la última decisión que la Benjamina de los Urdangarín ha tomado, y que por supuesto nuevamente la distingue de la princesa Leonor. La joven decidió pasar del anonimato en el que se mantuvo durante todos estos años, y decidió abrir su primer usuario en Instagram. Desde pequeñas, se creía que Irene y Leonor serían las primas más unidas, pero las situaciones adultas las han separado. En caso de que os gane la curiosidad, no hay que esforzarse mucho para ubicarla, pues la aristócrata se ubica con su nombre completo Irene Eurdangarín de Borbón bajo del seudónimo Irene Eurbor 5, y hasta donde se ha podido corroborar, acumula algo más de unos 400 seguidores. Sin embargo, para poder acceder a su contenido hay que solicitar seguimiento, pues mantiene su cuenta privada. Influenciada o no por el gran salto público que dio su prima Victoria Federica, con quien por cierto tiene una excelente relación, para Irene Eurdangarín este es un peldaño más que la separa de su prima, la princesa Leonor a quien difícilmente la veremos gestionando cuenta alguna en redes sociales. Y hablando de estos temas, es posible que desde Zarzuela, sus padres hayan recibido algunas advertencias al respecto. Se sabe que mientras sea menor de edad, Casa Real aún gestiona su seguridad, por lo que es necesario que desde su entorno sea vigilado el contenido que expone en esta plataforma, pues podría delatar detalles tan delicados como su ubicación exacta en tiempo real o la dirección de su residencia, que a instancias de la corona, podría resultar un tema bastante delicado. Sin embargo, todo indica que a pesar de su corta edad, Irene Eurdangarín sabe muy bien cómo manejarse de forma discreta y sin aspavientos. Esto bien lo ha aprendido de sus padres, los ex duques de Palma, quienes han vivido en primera persona la faceta menos amable de la vida pública, por lo que si bien Irene es una joven bastante protegida, también es una joven muy discreta, y no dudamos que sabrá manejar de la forma más madura posible su camino por las redes sociales y su comportamiento en público, ya que sabe perfectamente la atención que genera a su alrededor. Gracias por ver el video. Amén. Amén. Amén.